Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien y bueno este jueves de mañanita ¿Qué creen que tuve mucho insomnio? No sé por qué desde las 4 de la mañana estoy despierta pero la verdad estuve acostada, 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 no me puse a hacer nada para que les miento pero ahorita que ya son las 7, dije me voy a poner a hacer un videito a mis naturalitos de algo que me han regalado este, tengo 3 aquí que les voy a compartir y tengo, ¿cuántas tengo? y otras 3 en casa de mi hija este, y ya no se las, si les puedo sacar foto, este, se las pongo en el video si no quedan pendientes esas frazadas que les quiero compartir, que, que me han regalado y ahorita está como muy, muy que me regalen esas frazadas porque ya saben que con mi dolor de pierna este, me da mucho frío, mucho frío en mis piernitas y, ¿qué creen que he notado? no sé qué pasó, que, a ver déjenme, me acuerdo bien para platicarles estaba trapeando, estaba llenando una cubeta con agua fría, agua fría entonces, no sé cómo me di la vuelta y me cayó, este, agua fría en la pierna que tengo mal que ahorita está, pues, enfermita ¿y qué creen? que se me quita el dolor, se me quita el dolor entonces, yo ahorita no puedo hacer gran cosa, a lo mejor yo me puedo pasar todo con, poniéndome hielo, no sé, etcétera, etcétera pero no hay como mejor esperar ay, vean estos chinos rebeldes mejor esperar a que el especialista, pues, te, te aconseje, te dé la consulta, etcétera, etcétera pero, mientras, no he dejado de ponerme mis pomadas de medicinas, de plantas medicinales mis aceites y mis macerados de alcohol espero ese hacerles un video de todo lo que he realizado y poder explicarles y, bueno, ahorita, como tengo mucho frío, dije, les voy a compartir ay, se me cayó una, permítame les voy a compartir mis frazadas y esta que también me regalaron que se me hizo súper calientita yo soy fanática de todo esto créanme que si yo tengo frío en mis piernas, en mis bracitos y traigo algo aquí, se me calma el frío ay, no sé si son ideas mías o les ha pasado cuéntenme, por favor, y vean estos chinos ¿tos rebeldes? ¿qué es eso? y también les cuento algo de, antes de compartirles ya es la segunda vez que voy a la estética, al salón de belleza porque yo ya sí, como que traigo entre ceja y ceja que me quiero cortar el cabello chiquitito así, así como lo escuchan súper chiquito pegado, pegadito, pegadito a lo mejor nada más me van a, me gusta mucho que me lo degrafilen y que me dejen, este, mechitas atrás aquí que me den forma para no verme muy masculina este, siempre, siempre, toda la vida he pedido eso hasta de unos 5 años para acá me he dejado el cabello largo, pero no sé qué pasa si no es tiempo de cortármelo o es así como que casualidad no me lo han podido cortar la primera estaba cerrado la segunda, que fue, fuimos el lunes y ya, este, mi, el con el que siempre voy mi estilista de casa, se puede decir que de toda la vida este, me dijo su secretaria que nada más eran por citas entonces, pues no sé pues a ver, la tercera es la vencida y pues ya me verán si se hace ya me estarán viendo con el pelo cortito porque siempre es un cambio es bueno un cambio amo, amo literal mis chinos pero no se pueden imaginar el y ahorita que estoy enferma este, no le doy el cuidado que se debe de dar a un cabello nada más lo traigo recogido no le doy como que mucha no proyecto mucho en el, no le doy no le estoy dando mucha proyección al cabello entonces yo dije, bueno si puedo estar un ratito con el pelo corto pues, ahí está y bueno, ya para no hacer tan largo este video les comparto vean, este que me los tres me encantaron los tres los otros tres que están en la casa de mi hija es un color naranja con azul rey el otro es un color guinda y el otro es un color de colores azul y rosa pasteles ya les espero poder compartírselos también y bueno este que me puede encantar ahorita por las fechas pero pues yo creo que yo lo voy a seguir usando aunque ya no sean fechas vean los los pomponcitos que trae aquí abajo esta asada ay y vean la temática de navidad y están grandes si o sea, están grandecitas están la o sea, así como que si tengo frío me lo puedo poner en la espalda me encantó me encantó este que me lo regalaron ahorita por por mis piernas y que siempre me estoy quejando entonces pues es este es este que la verdad lo amé por por la temática todos están calientitos creo que dos no son muy calientitos pero como quiera se agradece ahí va uno este es color azul marino también es larguito miren que yo creo que este es el estos dos este y el primero me los voy a poner en la maleta este me puede servir como de bufanda y el otro en las piernas ay no sé yo no quiero pasar fríos y digo maleta porque vamos a ir a no voy a estar en mi casa de navidad primeramente Dios no vamos muy lejos aquí mismo en en Guanajuato pero como quiera no hay como que llevar mi mi bolsita preparada y y con mis cosas muy personales mi medicamento y bueno y el otro es este vean que bonito también está este no trae pomponcitos pero también es larguito está grandecito y bueno y están calientitos los rojos están más calientitos que el azul marino pero bueno el azul marino me lo puedo hacer aquí como de bufandita calientita aunque me quede grande no importa es mejor para tapar la papada ya vieron hasta me veo más delgada ay naturalitos en serio que si uno no bromea con uno mismo o no se echa porras uno mismo o ya tomar la vida así como es antes yo me enojaba mucho porque me decían gordita la verdad les soy muy sincera me decían gorda y yo así como que pero ahora sí como que yo lo único que le pido a Dios lo que le pido a Dios así en mis cosas muy personales tener salud y que me dé mucha fortaleza mucha sabiduría para poder yo tener las mejores decisiones cuando mis hijos me lo piden a veces me quedo como que así como que en shock no hay yo ni que contestar la verdad pero eso es lo único que yo no quiero ni regalos no quiero nada 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 que la verdad no no me interesan regalos que yo un perfume la verdad no ahorita no no sé el día de mañana el otro año si Dios me da licencia pero lo único que le pido a Dios es salud tener más fortaleza la sabiduría la paciencia y y bueno y más que nada que toda toda la gente tenga mucha salud también que que les dé la fortaleza la sabiduría y que y que aprovechar lo que tenemos aprovechar lo que tenemos aprovechar este valorar a a nuestros familiares nuestros hijos nuestro esposo bueno sus esposos porque yo no tengo esposo este etcétera 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 sus papás o sea no me digan sus papás no saben como yo añoro poder tener mis papás y con el no para que me dieran dinero o me compraran algo no que me apapacharan y dijeran todo va a estar bien ay no la verdad discúlpenme pero creo que pues se vale se vale en estos en estos tiempos y creo que trato de no hacer videos así como que llorando porque pues no no es la idea y no es este ay pues no no quiero aburrirlos con tantos achaques míos pero pues ya tengo mucho tiempo en el canal mucha gente está conmigo desde que empecé me me conoce y ahorita ya no me da tanta pena el llorar delante de ustedes porque pues así es es la realidad y yo le yo le pido a Dios también que que a todos a todos los bendigan que siempre tengan mucha salud lo vuelvo a repetir y que a mis hijos también este les dé mucha salud y la inteligencia y para poder salir seguir saliendo adelante y bueno naturalitos pues ya nos fuimos ya platicamos un ratito este jueves 23 de diciembre en una mañana fresca en una mañana tan nostálgica pero bueno les sigo haciendo videitos ya saben que este este mes este quise hacerles un video diario a lo mejor no están saliendo diario pero de que son 31 videos si van a ser 31 videos de todo el mes de diciembre y ya vamos a ver el otro año como nos va si llegamos si Dios nos da licencia este y no prometo hacerles diario pero pues cada tercer día o ya saben que de repente se me pega la loquera y les ando haciendo diario pero si mis naturalitos por favor apapachen apapachen a toda su familia a sus hijos sus hermanos a todos a todos a todos a todos pero yo siempre me inclino mucho por los papás los papás o sea todos 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 son importantes todos los hijos tíos primos todos novios esposos todos todos pero en especial a los papás la verdad un abrazo un beso en especial a todos ustedes a toda su familia que Diosito me los bendiga mucho y bueno pues aquí seguimos haciendo videitos aunque no sé si salga mañana otro video pasado pero que son 31 videos sí y bueno naturalitos pues ya les compartí mis cobijitas y la verdad no me da pena porque yo digo bueno sí o sea ya tengo una edad que digo ya no soy una niña pero no me siento tan vieja yo soy una niña de primera soy yo creo que de la familia a pesar de que ya tengo mis hijos soy una niña y ahorita pues si me está afectando mucho mi pierna pero pues vamos a seguir adelante y vamos a ver qué nos dice el traumatólogo que la verdad se me hizo una fecha muy rara que me dieron yo todavía así como que le recalqué a mi hija me dice estás segura que te dieron fecha para el 31 de diciembre y me dijo sí pues esperemos que sí y no me la cancelen porque ya esperé muchísimo y ya me urge saber que pues que sigue ya sacamos radiografía no hay nada tan mal creo creo que lo que sigue es una resonancia y pues vamos a ver vamos a ver qué sigue y pues ya les estaré contando ahora sí me despido de todos ustedes y por hoy ha sido todo por favor cuídenseme mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando y bueno miren esto sí sirve para la papada así que me verán muy seguido estos estos tiempos con con esta cosita y está bien bonita porque es como un aro no es bufanda larga no es como una ruedita y me la me lo hice como me lo puse luego me lo doble y la volví a poner y así queda vean qué bonita está y me encantó el color está hermoso muchas gracias y los veo pronto